Tenemos que enlazarnos en vivo con Javín González. Javín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante contigo. Cuéntanos. Auris, Susan, muy buenos días. Efectivamente, 9 con 3 de la mañana. Regional, Wilfredo Agustín Díaz, para que nos brinde un balance de las lluvias que está soportando nuestra ciudad, así como también algunas provincias nacionales y verteñas. Y la buena noticia es, por el momento, Wilfredo, me decías tú, que no se cortan afectaciones o daños hasta el momento. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. A través de tu medio, saludar a la población de parte de nuestro gobernador, el señor Acuña. Sí, tenemos una alerta de cenámide del día de ayer de posibles lluvias por trasvase, en la costa sobre todo, y en la sierra las lluvias de temporada noche aproximadamente viene lloviendo en las provincias de Chipea y Patamayo, en algunas zonas de leve a moderada intensidad. Y bueno, durante la madrugada ya, como todos somos testigos, se venía lloviendo en las provincias de Escope, de Trujillo. De diversa intensidad y por ser focalizadas, hemos tenido, por ejemplo, lluvias en algunas zonas del areo desde 1 de la mañana, en algunas zonas desde las 4 de la mañana. Hasta el momento no se reportan afectaciones. Los jefes de defensa civil están en ese proceso también de evaluación. La gerencia de educación y la gerencia de salud también vienen evaluando sus establecimientos de salud, instituciones educativas. Y bueno, como compartimos hace unos minutos con nuestras redes, y a ustedes también, el tema de que no hay riesgo de activación en San Ilefonso ni en León. Hemos grabado algunos videos y en ese sentido, Recepción con Cambio nos está apoyando para poder avisar a la población de manera oportuna. Efectivamente, ¿no? Y bueno, Wilfredo, también hay que resaltar y aclarar que todavía no son lluvias el fenómeno del niño, ¿o sí? Sí. Lo que, de acuerdo a lo que estamos en el niño, afecta todas las condiciones. Ahora tenemos lluvias más recurrentes, de mayor intensidad, pero estas son lluvias de trasvase, ¿no? Entonces, Wilfredo, ¿qué recomendaciones? Y lo que quiero apuntar también y dejamos en claro de que, bueno, estos trabajos de prevención empiezan en casa, ¿no? ¿Y qué recomendaciones, por ejemplo, a los ciudadanos tanto de aquí, de la costa, como de la cierta, para que, de alguna manera, sus viviendas tampoco no se vean afectadas por esta lluvia? Sí, lo importante es que toda población tiene que tomar en cuenta los casos del coronel. Sabe que está expuesta no solo a las lluvias, sino también a los huaicos que puedan producir esta lluvia. La población de Víctor Largo está expuesta no solo a las lluvias, a un sismo, como un tsunami, y la población de la sierra también a diferentes peligros. Lo importante es que la población en casa pueda organizarse, tener su plan familiar de emergencia, su medicina de emergencia, donde cada uno sepa qué cosas realizar. En casita puede haber una persona vulnerable, con discapacidad, y que en estos tiempos de emergencia son los más susceptibles a que puedan resultar afectados. Así que hay que estar organizados. Si es durante el día la emergencia, ¿cómo nos vamos a decir que la población esté organizada para cualquier peligro que podamos sufrir afectación, ¿no? Es difícil hasta los conductores, ¿no? También nosotros invocarles que cuando llueve, manejen evidentemente, no abusen de la velocidad, porque, bueno, los neumáticos no responden a la lluvia como se puede hacer. Sí, y justamente esa es la importancia de articular. Justo de temprano hablábamos con los funcionarios de la carencia de educación, porque el impacto en la lluvia genera algunas peculiaridades, como por ejemplo, charcos en nuestras cartizas, y que los impactan, por ejemplo, para la entrada de los colegiales, en las instituciones educativas. Entonces, todo esto funciona como un sistema. Tiene que participar la población, los transportistas, a tomar en cuenta que podría generar alguna falla mecánica y poder generar una complicación en un accidente. Y también nuestras entidades públicas para tomar las medidas necesarias, preservando la salud de la población, ¿no? Y también, bueno, estas lluvias también están, hay que resaltar, amigos de Sol TV, que hay un importante monitoreo en las quebradas también, ¿no? Por el momento no hay peligro de activación. Cuéntanos también, por ejemplo. Nosotros tenemos personal que realiza el monitoreo de algunas montañas de manera estratégica por cuadrantes en nuestra región. Paz, Cerro Campana, Cerro Cabras, San Luis de Ponzo, en la parte alta, y Cochupitur. Para ir viendo cómo se van presentando las condiciones atmosféricas en estas zonas, y poderle alertar si hubiera una muestra de activación de correntías, ¿no? En ese sentido, también se complementa con las coordinaciones que tenemos con reconstrucción con cambios. Es ellos quienes nos vienen alertando. Por ejemplo, hace unos minutos nos enviaron imágenes de la parte alta, donde realmente eso, destacar el compromiso de la Municipal de Poronil, que está sumándose a una idea que nosotros hemos planteado, de instalar nuevamente una estación meteorológica en la parte de la cuenta media de San Luis de Ponzo, para darle la alerta oportuna. En ese sentido, ojalá, Dios mediante, se pueda concluir los de los tiempos, y poder tener una información mucho más técnica de todo lo que ya también ya tenemos, ¿no? Así que, en ese sentido, agradecer a la Municipal de Poronil por sumarse, ¿no? Entonces, escuchamos, amigos, en El Sol TV, hay que tomar todas las precauciones con estas lluvias trasvasas. ¿Qué es la consulta? Auri y Susan, incluyos en Tlalos. ¿Escuchan? Sí, Javi, rapidísimo, ¿no? Obviamente, lo que se espera, pues, es que no haya ese tema de la activación de quebradas. Sin embargo, sí es importante, de repente, saber, o que la población sepa, qué es lo que tendría que ocurrir, de repente, cuántas lluvias, la intensidad de las lluvias, ¿no? Para que se dé la activación de esas quebradas, como ya lo hemos visto anteriormente. Inmediatamente, trae la online. Pregunta al especialista. Bueno, en Tlalas, ¿y cómo debe responder la población? En caso ya se pide una alerta. Claro, en este caso, nos vamos a poner un ejemplo simple para poder entender que los cerros funcionan como unas pequeñas esposas. Entonces, de acuerdo a cómo va lloviendo, va absorbiendo la humedad, pero conforme se dan lluvias prolongadas o dependiendo de la intensidad, va saturando el suelo de las cuencas altas de los cerros. Entonces, se empiezan a generar escorrentías. Esas escorrentías, al juntarse, forman lo que nosotros conocemos. Importante, en ese sentido, que nosotros hagamos el monitoreo permanente. El poder funciona las 24 horas, a pedir nuestro gobernador, lo tiene que ser los 7 días. Y en ese sentido, también, tenemos articulaciones con las entidades para dar el aviso oportuno. Y en la cuenca baja, por ejemplo, en San Ildefonso, en Polito de Nueva, en el coronel, ya venimos reunidos con ellos de unos meses trabajando. Tenemos que implementar algunas medidas seccionales, como son cerrar las bocacalles, que también la municipal de coronel está asumiendo esa responsabilidad y que ojalá podamos de una vez cristalizarlo, porque la población ya nos venimos organizando, tenemos grupos que ya puedan ir a su zona segura. Incluso, en algunos meses hicimos el simulacro de activación de quebradas. No hay idea, saben que tienen que, en algunos lugares donde sus viviendas dan las condiciones de infraestructura, puedan subir a la parte alta de sus techos y algunos que no, evacúan a la zona segura. Es muy amable. Entonces, 9 con 11 de la mañana, escuchamos, Auri, las recomendaciones y, bueno, el trabajo que se está realizando, ¿no? De lo que se trata, como te decía, de que todos estemos involucrados para disminuir los daños que puedan ocasionar estas lluvias y, por supuesto, cualquier alerta de manera responsable también se alarman. Entonces, son exactamente las 9 con 11 de la mañana. Regresamos contigo de Cuyo Central y Socosol TV, siempre primeros en la información regional. Perfecto, Javi. Muchísimas gracias por esta información detallada, ¿no? De puntos que hay que tomar en cuenta ante el inicio de estas lluvias.